¿Qué tranza raza? Bienvenidos a su canal Luis Garaz y el día de hoy está de regreso la Murano, voy a seguir trabajando ella, la verdad ya no me acuerdo en qué quedamos la última vez cuando les enseñé el video, creo que fue donde le arreglé los bulk over gasket, el día de hoy, no sé si las había mencionado que tenía varios problemas escondidos, le voy a abrir el hood por aquí para enseñarles por aquí está, la verdad no la había tocado en unas 2, 3 semanas déjenme les enseñe los golpecitos, como podemos ver aquí traía un golpe, se recuerdan que les mencioné, ya se lo arreglé el día de ayer no lo grabé porque fue rápido, igual era aquí en el fender, en el fender no se miraba pero tenía un golpecito, tiene detalles, me quedaron detalles lo vuelvo a decir, no soy ningún experto, tengo detalles no está hecho a la perfección pero aquí el problema es que lo que es el coso está quebrado, esto está quebrado, es un plástico por lo tanto tengo que cambiar todo el coso port, no se dañó nada del frame nada, pero el coso port se quebró, no hay nada que pueda hacer ahorita lo que voy a empezar a hacer es por quitar todo esto enfrente porque yo ordené el nuevo coso port hoy otro se me había pasado a decirles que el rayador no sirve por eso que una vez o dos veces me calentó el carro un poquito, me alcancé a dar cuenta a tiempo es por eso que también lo ordené y ordené el fender lo único que no ordené y me hizo falta fue el bumper de enfrente pero pues ya sería todo lo que le compraría a este carro pues ahorita sin más que esperar voy a empezar a quitar todo esto todo con cuidado, lo voy a poner en un lugar seguro y pues voy a esperar a que me llegue el nuevo coso port para empezarlo a poner para atrás y ponerle todo, el condensador está bueno yo prendí el carro y el otro ya le eché frion, ese si sirve gracias a que nada le pasó lo único que pasó fue cuando pasó el golpe aquí los pins que van aquí del rayador es por eso que se fregó se quebraron, el de arriba y el de abajo es por eso que pues no sirve no tiene arreglo, hay que comprar otro y pues sin más que esperar pues voy a empezar porque pues ya tengo mucho tiempo con esta troca parada y ya me interesa traerlo en la calle solo que voy a hacer ahorita es que vamos a empezar a quitarle todo otra cosa que les quería decir por los que estaban con la duda que que pasó con el Kia Optima el Kia Optima ya se fue ya pasó a manos de una nueva persona pues que lo va a usar todos los días no va a estar como esta Murano ahí nomás parada generando polvo y generando suciedad ya se fue, literalmente lo que tardé con el Kia Optima lo compré un martes me parece me llegó el miércoles y para el viernes de la siguiente semana que hace cuatro días, cinco días el carro se fue el carro ya estaba completo estaba terminado, no le hacía falta nada y pues como les dije no he terminado la Murano pues porque la Murano la quiere un proyecto es un proyecto para mí es un proyecto pues para para este lo voy a agarrar para mí esto yo lo voy a tener para venir a hacer mis demás proyectos porque aparte pues tiene espacio para si quiero cargar cosas quiero traer partes, materiales y todo eso muchos dirán ¿por qué no agarraste una troca? pero pues no necesito una V8 la verdad no no creo que sea necesario no cargo tantas cosas pero si traigo cosas que en un carro pequeño pues no no puedo cargar es por eso que no la he terminado este proyecto me lo ha llevado despacio eso es cuando no hay más cosas o no hay más proyectos que hacer pero pues les tengo una nueva noticia pues que ya viene otro proyecto en camino ustedes saben realmente no es uno sino son dos proyectos los que vienen en camino espérense estén atentos a los siguientes videos porque pues claro vamos a seguir buscando carros en la subasta vamos a ver si agarramos buenas opciones o no pero pues espérense ahorita sin más que esperar pues por ahora lo que tenemos es trabajar en la Murano porque pues realmente no está muy lejos de que esté lista ya teniendo el coso por ya teniendo el rayador que no se caliente y teniendo todo alineado pues ya nada más va a hacer falta lijarla y pintarla y sería todo otra cosa que les había dicho es que el mofle está roto no sé si se escuchan cuando la he prendido que se escucha bastante fuerte pero eso nada más es desoldarlo un poquito y sería todo para que todo esté bien pero sin más que esperar pues acompáñenme vamos a quitar todo esto aunque se ve que es bastante pero realmente no es nada más son puros tornillos básicos se va a quitar fácil no nada de problema otra cosa que se me olvidó decirles es que acabo de ir a conseguir la luz esta luz porque la otra yo pensé que la iba a poder reparar pero no no se puede reparar está demasiado dañada y ya tenemos otra como podemos ver están amarillas pero acuérdense que yo puedo dejarlas limpiecitas blanquitas claras como si nada les hubiera pasado como si fueran nuevecitas pero pues bueno vamos a empezar vamos a empezar ahora de aquí ya prácticamente el co-support está todo suelto y lo único que me hace falta es ahorita empezar a desconectar lo que es el rayador y el condensador y el abanico desconectar todas estas mangueras porque le voy a quitar todo esto realmente el abanico, los dos abanicos si sirven nada más es desconectar, debería de tirarle el coolant pero acuérdense como el rayador pues está roto ya no tiene ni coolant, no tiene agua, no tiene nada por eso es que no la manejo mucho, luego la apago la voy a quitar todo esto déjenme les enseñe para comprobar, miren está seco esto no sirve, acuérdense que el rayador pues lo voy a comprar nuevo le voy a poner, le voy a quitar primero y lo voy a sacar para ya sacarlo porque prácticamente está suelto es nada más de quitar el rayador condensador y sería todo por ahorita pero pues déjenme sin más que esperar voy a empezar a quitar todo eso y pues así fue como quedó Ya le quité el coso Ya le quité el rayador, el condensador, ya le quité todo Ahorita ya nada más estoy esperando a que me llegue En las partes nuevas para ponérselas Y empezar a poner todo para atrás y ver que todo me cuadre Y ya sería todo Dejarlo armado, es el El go para hoy Es el propósito, pero pues vamos a esperar a que me lleguen Y ahorita verán Algo que se me había olvidado mencionarles es que No sé si se recuerdan el bumper de atrás también estaba bien rayado Y tenía varios detallitos Pues también me delanté y aquí lo hice Ya lo tengo listo, ya lo tengo preparado Ya nada más aquí este le falta ligarlo Igual con las demás piezas, pero pues Lo más importante es que quede el coso por Eso es lo principal y ya quedando todo eso Poniéndole todo para atrás pues vamos a seguir Con lo demás, por aquí ya me llegaron El coso por, el pender y el rayador Lo que voy a hacer ahorita voy a empezar a poner primero El coso por, es lo más importante Y después voy a poner el rayador, le voy a poner Los abanicos y lo voy a poner para atrás A ver si todo me alinea Y después por último sería el Bueno raza pues ahí ya le puse el coso por Ahora ahorita nada más lo que le estoy diciendo es que me cuadre El siguiente paso es, primero le voy a poner todas las partes para ensobrarme que todo está alineado El siguiente paso es, es el cerrellador viejo Lo que le voy a cambiar va a ser los abanicos Por ahí tengo el nuevo Voy a cambiar los abanicos, la tapa, el sensor y sería todo Y lo voy a poner allá, no lo voy a conectar No le voy a echar ningún fluido, ningún agua, ningún cuna, nada Nada más quiero ver que todo me cuadre Y si todo me cuadra pues ahora sí me voy a ponerle todo Le puse todo el coso por, le puse las luces Las tiene, pero salió un problema Se mira más o menos que ya está alineado Incluso le puse el fender Ahí está, pero el problema es que Le falta que lo jale un poquito Porque si miramos el lock aquí No entras o eso significa que El coso por está así a este lado O sea a la izquierda Y pues mañana me va a tocar que quitarlo todo completamente otra vez Y darle un jalón hacia allá Para que todo me cuadre Pero pues ya casi están, ya son detallitos Nada más sería lijar y pintar todo el frente Una cosa que se me olvidó ordenar Les había dicho es el bumper El bumper lo voy a mandar a comprar mañana Sin falta Para que pues ya esté todo completo Pero hasta aquí vamos a dejar este video Espero les haya gustado Ya sé que no hicimos mucho Pero pues este proyecto Me lo voy a llevar tranquilo Me lo voy a llevar despacio No tengo prisa en terminarlo Pero pues si También tengo que terminar algún día Y así es que nos vemos en el siguiente video Gracias